En lo que fue el primer caso de feminicidio abordado por la primera sala de la Suprema Corte, el expediente por el asesinato de Mariana Lima en 2010, es un precedente a nivel mundial de la manera en la que debe juzgarse con perspectiva de género. Así coincidieron especialistas nacionales e internacionales durante el tercer observatorio de derechos humanos que organizó el alto tribunal. Es este tipo de precedentes los que necesitamos constantemente en el país. Porque no solamente nos está diciendo que no estamos haciendo bien una investigación en términos generales y que hay omisiones importantes, sino que esas omisiones están ocasionando violaciones de derechos humanos, por un lado, y literalmente subsecuentes muertes de otras mujeres. La falta de perspectiva de género. La muerte de Mariana Lima Buendía fue considerada por autoridades del Estado de México como suicidio, toda vez que el principal sospechoso, el esposo, era agente activo de la Policía Estatal. En el expediente se encontraron todo tipo de irregularidades y omisiones en la investigación. El caso fue atraído por la Suprema Corte. Por unanimidad de los ministros se determinó otorgar un amparo para que se reabriera el caso y se investigara la probable responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas, esposo de la víctima. Porque si no estamos investigando desde el principio los primeros reportes de violencia, si no estamos investigando las primeras denuncias de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia tal, como históricamente ocurre en el sistema de justicia penal en nuestro país, vemos que en estos casos, como el de, tristemente, Mariana, sí escalan y sí llegan. Mariana murió porque quería dejar el ciclo de violencia. Los especialistas consideraron que las ausencias y errores en las investigaciones son parte de la violencia de género que se ejerce con las mujeres víctimas. En la construcción de una argumentación, en la demostración de cómo se debe investigar un caso penal, yo creo que deberían ser de lectura obligada en las facultades de Derecho, no solo para enseñar a investigar un caso, sino también para enseñar, mostrar lo que es la perspectiva de género. En todo caso... Otro de los casos emblemáticos a nivel internacional fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 sobre el llamado campo algodonero, en el cual se condenó al Estado mexicano en materia de feminicidios. Canal Judicial, Marta Rodríguez.